No, vienes molestando que el aire acondicionado y que no sé qué tanto, deja que te pagues ahí al fútbol, verás cómo vas a andar radiando. Es más, le voy a abrir al quemar esto. No, no es cierto porque no salimos bien, mira, ¿ves? Estorba, amigos. Sí, salimos banca, amiga. La verdad, estamos así como de esas veces que dices, ya quiero llegar y aterrizar. Y de hecho nos venimos recordando las dichosas matracas, vamos para el partido de fútbol de México versus Costa Rica en el Facebook, aquí de hecho en el like page. Tenemos la dirección, vamos a estar en las afueras del estadio con muchísimos regalos, entre ellos entradas para Maná en concierto ya este miércoles. Pero déjenles digo algo, que también además van a tener pues entradas. De repente hay gente que no alcanzó entrada, perdóname, pero nosotros tenemos y estamos bien armados ahí con entradas. Además, nuestros amigos de la que buena, bueno, pues José nos va a estar ahí acompañando, vamos a estar haciendo algunos cortes en vivo y a todo color, así que pues ya saben, le vamos a llevar todos los mega detalles hábitos y por haber. La verdad que sí estamos muy contentos, así muy, muy como excited, ya, ya, ya quiero llegar, ya, que sea, ya. Así que, ¿alguien habla por ahí? Pero no vamos a hacer nada. Este nos está interrumpiendo, no la voy a sacar en cámaras más, mira que sí ya da. Ay, no, no es cierto. Pero nada, no, 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 ahí nos van a acompañar, van a ver al fotógrafo, camarógrafo, vamos a andar este pues en todo lo que es este mega ambiente futbolero que, óyeme, yo no me conseguí ninguna, ninguna, pero no, que chique así, ¿verdad? El shortcito que trae para que es blanco, es blanco. Ay, ¿no es blanco? ¿Hasta dónde, querida? No, hasta acá, hasta la oreja. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Pero nada, les mandamos un saludo y cuando quieran de verdad así algún regalo en particular X, pues estamos sorteando este bello modelo. Último modelo. No, no es cierto. Ustedes dirán. Saludos a Araceli. Ay, adiós. Ay, cabrón. Adiós, adiós. Arriba Costa Rica. Está castigada. Es que se va quejando que dice que no tiene aire. ¿Quién va a ganar? Óyeme, Costa Rica. Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica no va a ganar, güey, va a ganar México. Fíjate que llevamos la chica de las edecanes y de verdad hay dos de ellas que son de Costa Rica. Ah, sí, yo no voy a Costa Rica, por cierto. Ah, pues sí. Amigos y familiares. No, no. Costa Rica. Arriba Costa Rica. No, arriba México. La verdad que yo pienso, así entrenos, dos a uno. Ese es mi pronóstico. Dos goles, México, uno Costa Rica. Sí, tampoco hay que decir que los de Costa Rica son malos, porque no son malos. Un empate nos va a ir bien. Ay, Araceli, ¿por qué no eres una niña normal? Ay, déjame. La voy a dejar. Déjenme, déjenme. ¿Y tú, Rena? Yo no voy a Costa Rica. No. ¿Por qué no eres también normal, güey? ¿Cuántos a cuántos? Ah, vámonos a 6-0. No, es cierto, arriba de mis mexicanos. Ya vieron quién no sabe de poco. No, pronóstico. ¿Cuántos a cuántos? Ay, María, pues es que... Dos-uno, México. Dos-uno. México. No, vámonos tres-dos. ¿Quién tres y quién dos? María. No, tú dime. Yo le voy a Costa Rica. ¿Tú a Costa Rica tres y dos México? Ok. Sí. Y yo, dos México, uno Costa Rica. ¿Se abren las apuestas? México, dos-uno. Por favor, México. Ok, ok. Bueno, eso. Perdón. Y bueno, esta noche, de hecho, saliendo del fútbol, nos vamos a ir con el señor Ramón Ayala a lo que es Legla, en el Orange, ¿ok? Yo no quiero ir. Me tocó por dormir, man. Hoy vamos a trabajar porque toca, ¿ok? Hoy vamos. O sea, yo también tocó. Sí, sí, trabajábamos. Andamos bien trabajados, la verdad. Déjame acomodo mi noticia. Y tragediados también. Ya, cállense. No se quejen, ¿eh? Adiós.